Hola Hola Josema, contame, ¿cómo llegaste tan lejos? ¿Cómo llegué tan lejos? Pasándola bien Divirtiéndome todo el tiempo Rompiéndola Josema A clase Me convocó el maestro Viviendo a lo grande Así se logra Con la nueva promo Vivía lo grande de Pepsi Pasala bien e disfrutá al máximo Porque debajo de las tapas naranjas de Pepsi, mirinda y paso de los toros 2.5 litros Podés ganar miles de valedotra Pepsi, vivía ahora